¡Gracias! En unos cuantos días. En unos cuantos días. Entiendo que no votó en esta consulta que finalmente llevó a la decisión del presidente de cancelar el aeropuerto de Escojo, pero ¿está contento con la decisión? Sí, muy contento. No voté porque el señor presidente electo nos sugirió a un grupo de agentes que fuésemos imparciales. Imparciales hasta el último momento y entonces preferí no ir a votar. Aunque a usted sí se le alcanzaba el corazoncito por ahí en determinados momentos, ¿no? Estaba yo convencido de que la mejor solución fue la que se adoptó. Ok. ¿Qué significa esta decisión de López Obrador? Tiene un altísimo significado en muchas vertientes. Sí. La primera es una decisión que va, creo, a cubrir todo su mandato. ¿Que lo va a marcar? Que lo va a marcar, ciertamente. Y es el ir independientemente de lo que fuese, en lo que considera que es lo mejor para la nación. No va a aceptar, como no acepto aquí, presiones de nadie, de ningún grupo, de un lado o de otro. ¿Hubo presiones? Sí, naturalmente. Hubo muchas presiones públicas. De hecho, las sigue habiendo. Pero el licenciado es un hombre convencido de que hay que hacer lo mejor para la nación. Y en este caso, al final de una consulta, porque fue una consulta muy larga, no fue una consulta de cuatro días que fueron a votar los ciudadanos. Fue una consulta de cuatro meses, cuando menos. O sea, de los debates a favor y en contra. Solicitud de información, estudios, debates, programas de radio organizados por nosotros, por las estaciones de radio y de televisión, por grupos de interés, por grupos de temas, de temas específicos. En fin, fue una consulta muy larga, muy amplia, yo creo que inédita para algún tema tan importante. Y al final, esta participación ciudadana, que ha sido criticada porque tuvo algunas fallas de origen, como tienen ustedes a veces en sus programas de televisión. Pero que tiene un propósito fundamental, que es la incorporación de la gente, de la ciudadanía, en la participación en las decisiones nacionales. Pero de López Obrador, ¿no es también una declaración fuerte y clara de decir, el poder aquí lo tengo yo y no voy a dudar en ejercerlo? No, yo creo que fue muy claro al no decir que el poder lo tengo yo. Sí, él fue muy claro al decir, aquí el único que manda es el pueblo. Y no es un aspecto ni populista ni demagógico, es una convicción que tiene el licenciado López Obrador y que tenemos algunas de las gentes que lo acompañamos. Bueno, a ver, ¿sabemos con certeza que Santa Lucía se puede hacer? ¿Ya están todos los estudios realizados? No, no están todos los estudios realizados, pero sí está el estudio que garantiza que ahí se puede hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Para hacerlo bien, la posibilidad de la convivencia entre Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México es factible, es posible, es viable, segura. Ahora, para hacerla además de segura, más amplia, con una mayor capacidad dentro de los mismos parámetros de total seguridad, es necesario hacer varias cosas y es lo que se va a estudiar a fondo. Entre otras cosas, el rediseño de los espacios aéreos, de los espacios donde van a volar los aviones. Como se hizo, de hecho, un estudio para el aeropuerto que se está construyendo, se hizo un estudio para que cuando esté arracado funcione con un diseño del espacio aéreo adecuado. Ok. Una de las campañas más fuertes contra la opción de Texcoco me pareció que fue Presiero el Lago. Toda esta bola de argumentos muy importantes, medioambientales. Entonces, ¿cómo está el estudio medioambiental de Santa Lucía? Mire, tenemos que hacer un nuevo estudio en Santa Lucía. ¿Hacer uno nuevo? Claro, una nueva manifestación de impacto. Pero sí existe una. Bueno, existe una. Estamos hablando de un terreno que ya es un aeropuerto. O sea, ya está el aeropuerto. Pero si modificamos las condiciones del aeropuerto, si vamos a meter más pistas, si vamos a tener más aviones, va a aumentar el ruido, tendremos que hacer unas seis cosas. Y tenemos que hacer una manifestación de impacto ambiental y otras muchas. Tenemos que ver cuál va a ser el impacto urbano. Tenemos que analizar las condiciones de la comunidad, cuáles son los puntos de servicio. Hay que hacer muchas cosas que también debieron hacerse en el otro aeropuerto, que se hicieron algunas, pero no todas ni completas. Ok. Porque ahí también hay un lago cercano, ¿no? Sí. En Santa Lucía. O sea, ¿podría haber peligro también de...? No. ¿No? No tiene las características del lago Navarro Carrillo, que era un lago que recibía aves migratorias y que hubo que modificar las condiciones. Pero la laguna de Zumpango, estaba yo leyendo una biologada en la UNAM, dice que también tiene, que si se hace algo ahí, podrían peligrar hasta 114 especies endémicas y migratorias. Lo vamos a analizar. Ok, lo van a analizar. Ah, no, naturalmente se harán todos los estudios de impacto ecológico para ver cómo tenemos que resolverlos, cómo mitigarlos, cómo evitarlos. Ingeniero, pero aquí me preocupa a mí algo. Como todavía no está en los estudios de Santa Lucía, como todavía no le hemos preguntado a la gente que vive por ahí, ¿no podríamos quedarnos como el perro de las dos tortas, como se dice? O sea, sin Texcoco y sin Santa Lucía. No, no, no. ¿No? No, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. O sea, no se puede iniciar un estudio de impacto ambiental si no se ha tomado la decisión de hacer algo en un sitio definitivo. Ya tenemos este sitio y haremos a partir del 1 de diciembre todos los estudios y las acciones necesarias de contacto social, de vinculación con la gente y técnicamente de los impactos de toda índole que pueda tener el aeropuerto. Porque ustedes hablan además de un sistema aeroportual. Sí. No solamente de Santa Lucía, sino mantener el aeropuerto internacional Benito Juárez y reforzar de una u otra manera el de Toluca y crear esta suerte de triángulo, ¿no? Así es. Y que aún así, creando este triángulo, nos vamos a ahorrar cerca de 100 mil millones de pesos, dijo el presidente electo el otro día. Sí, mire. Sí. A ver, ayúdeme a aclarar los números. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Yo soy muy mala con los números. En este momento, el presupuesto que habría para el aeropuerto que se está construyendo es de 285 mil millones, es lo que ahora nos dicen. 285 mil, de los cuales ya se gastó ¿cuánto? Se han gastado, se han invertido ya cerca de 60 mil millones. 60 mil. Que es el 20%, que es el avance de la obra. Ok. El 60% ya se gastó, está ahí en cimientos fundamentalmente, en cimentaciones y algunas estructuras que empiezan a levantarse en la terminal. ¿De eso se puede recuperar algo? Yo creo que muy poco. Pero sí podremos analizar, y ya se ha planteado una comisión para hacer ese estudio, sí podremos utilizar esa gran cimentación que tiene la terminal en donde se podrán hacer cosas que hoy no decimos cuáles, porque no sabemos. Claro, hay que ver. Pero sí será cuestión de ver cómo se restaura la zona, cómo se reviven algunas de las cosas que nos importaban, y cómo se utilizan, hasta dónde podemos utilizar esa inversión. ¿Cuánto costaría Santa Lucía, más o menos? Estamos hablando de 70 mil millones de pesos. 70 mil. Y estamos hablando de cierta cantidad también para una comunicación entre Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México, una vía confinada. ¿Nad más eso? Bueno, no, se tendrían que ampliar otras vías que ya hay, pero son cuestiones relativamente pequeñas. Pero estamos hablando de eso, necesitamos algo así como 5 mil millones de pesos. ¿Para la vía confinada? No, permítame, no. 5 mil millones de pesos para el aeropuerto actual y el de Toluca. Ah, ¿5 mil para esos dos? Para los dos. Están ya las instalaciones. O sea, 5 mil para los dos, más 70 de Santa Lucía. Más 70 y estamos diciendo, son 75, estamos diciendo, bueno, podrían ser 100, por decir alguna cifra redonda. Ok. Con esos 100 mil millones nosotros tendríamos los tres aeropuertos a habilitar. Pero y también las conexiones, que eso es algo, bueno, yo no sé si usted tiene WhatsApp, yo sí. Y ya sabe que luego llega una cantidad de memes y videos y todo. Sí, sí, sí. Y por esos días circulan unos, pues, muy simpáticos. Sí, son simpáticos, ¿no? Sí, sí, sí. Acerca de que sería así como, pues, cuesta arriba y terrible llegar a un lado y luego tomar un avión en el otro. ¿Sí va a ser así o cómo facilitar? No vamos a poner, es decir, no podríamos generalizar lo que le pasa a algunas gentes. ¿Y qué porcentaje de gente llegan y van a otro y se toman otro avión? Bueno, eso lo tenemos que arreglar logísticamente. Como están todas las ciudades del mundo grandes, como está en Londres, que tiene cuatro aeropuertos, como está en Nueva York, que tiene cuatro, como está en Houston, que tiene dos o tres. O sea, no se azoten, diría usted. Es un sistema aeroportuario. En donde hay un gran aeropuerto, que es el aeropuerto de la Ciudad de México, que con las... Ese seguiría siendo el gran aeropuerto y no Santa Lucia. Ah, no, no, el gran aeropuerto es el de la Ciudad de México. Es un aeropuerto que va a recibir, que va a tener 60 o 70 mil operaciones al día y que vamos a poder utilizarlo plenamente, con seguridad. Un buen aeropuerto. Vamos a resolver muchas de las cosas que están deterioradas. Y el de Toluca, que hoy está recibiendo 600 mil pasajeros, que hace algunos años ya recibía 4 millones, ahora recibe 600 mil, pero tiene capacidad y con algunos arreglos menores puede recibir 8 o 10 millones de personas. Y si tuviéramos que hacer otra pista, podría llegar a 20. Entonces, tendremos capacidad suficiente para tener todas las... Equivalentes, digamos, a la primera etapa que tenían para el otro aeropuerto. Se han gastado 60 mil millones y estimamos que puede haber, tal vez menos, pero hasta un máximo de 40 mil millones de pesos de gastos que han hecho los contratistas y demás que son no recuperables y que estaremos en obligación de cubrirles. Pues muchas gracias por venir. Le agradezco muchísimo. Que no sea la última vez. No, eso es órdenes. Muchas gracias. En lugar de otros 200 mil que habría que ver si se mantuviera el presupuesto de hoy, en lugar de 200 mil vamos a tener 100, vamos a ocupar 100 mil. Con todo y lo que hay que pagarles a los empresarios. Eso, sí, por eso. Y que se puede negociar, supongo. No se trata de negociar, tú has gastado 10 y te voy a dar 8. Si has gastado 10, te voy a dar 10. Lo que tenemos que definir es que se hayan tenido esos gastos. ¿Se van a consultar otros grandes proyectos de infraestructuras de sexenio? Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina